Militantes panistas minimizaron los comentarios del dirigente nacional del PRI en el sentido de que la contienda presidencial se realizará entre PRI y PRD, quedando el PAN en tercer lugar, pues argumentaron que parece un debate interno del revolucionario institucional, de donde Andrés Manuel López Obrador no ha terminado de salir. El dirigente municipal del PAN, Eduardo Martínez, comentó que en principio de cuentas López Obrador no se ha deslindado del PRI, partido del cual salió al no ser beneficiado con una candidatura, sin embargo, dijo que los panistas están bien posicionados. También salió una encuesta en el país que hizo María de las Heras, donde le da el 51% a Josefina, el 51% abierta, entre panistas el 32%, a Santiago Crir el 26% y a Cordero el 12%. Por su parte, el diputado PRIsta, Paul Carrillo, reconoció el liderazgo que tiene López Obrador a lo largo de sus más de cinco años en campaña. Sí, te puedo reconocer que el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador es fuerte, no es una persona que se ha desconocido, lleva cinco años haciendo campaña constantemente con su lucha esta de presidente ilegítimo y presidente legítimo, recorriendo pues grandes partes del país y eso le permite hoy estar en un posicionamiento real. En entrevista aparte, el dirigente estatal del PRD, Emiliano Ramos, afirmó que coincide totalmente con el dirigente PRIista, aunque confió en que será el abanderado del PRD quien gane la contienda presidencial. Con imágenes de Víctor Álvarez para Notivision, Patricia Vásquez.